La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un gobernante fariseo y ellos lo acechaban y estaba delante de él un hombre hidrópico entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo es lícito sanar en sábado pero ellos callaron Él tomándolo, tomándolo, lo sanó y lo despidió y dirigiéndose a ellos dijo ¿Quién de ustedes si su asno o su buey cae en algún pozo no lo saca inmediatamente aunque sea sábado? Y no le podían replicar a estas cosas Palabra del Señor Pueden sentarse A mí me impresiona este Evangelio tan hermoso Era un día sábado, un día de reposo era sábado Los judíos no cambian nada el sábado Uno cuando va a Israel en sábado no puede ni siquiera pinchar el botón del ascensor El ascensor en los hoteles en Israel los sábados va subiendo por todos los pisos se va bajando por todos los pisos Yo me quedé en Israel en sábado en un piso 16 tenía que esperar que se pararan los 16 pisos para llegar arriba y los 16 pisos para llegar abajo Cuando llegué abajo pedí un café y me dijeron hubo café hasta las 10 de la mañana que los termos lo tenían caliente porque hoy es sábado no se puede encender fuego no se puede calentar agua porque si tú cambias algo en sábado estás trabajando y está prohibido trabajar no se cambia nada porque es el día del reposo Las mujeres y los hombres israelitas que tienen plata el sábado se van a un hotel que se les hace más fácil estar en un hotel que en la casa porque así no tienen prácticamente algunos ni siquiera prenden ni apagan el televisor en sábado Es un día en que se respeta un silencio un recogimiento que no se hace nada más que ir a orar y venir Y en el tiempo de Jesús la cosa era tan fuerte que tenían medidos los pasos que se podían dar en sábado para que no se pasaran moviéndose de un lado al otro y por eso se apresuran tanto con Jesús que mueren viernes de enterrarlo porque al caer el sol se hacía sábado y ya no podías enterrar a nadie y los cuerpos iban a estar colgando hasta el domingo en las cruces Entonces era una cosa sumamente fuerte y sigue siendo entre los hebreos ortodoxos el descanso del sábado no se cambia nada Y Jesucristo sabía que esa ley era una exageración por un lado porque le diera descansar pero no ser tan legalista pero al mismo Jesús siempre nos enseña a más que la ley buscar el espíritu de la ley entonces lo que pretende la ley en su corazón y esa es la tónica de Jesús como rabino israelita pero sobre todo el sábado por más descanso que haya que haber diga al del lado no puedes excusarte de la compasión Para Jesucristo la compasión la misericordia es el valor absoluto el valor más grande que existe la compasión y la misericordia Entonces cuando la compasión y la misericordia exigen que tú no vengas a misa el domingo dicen que no es pecado faltar a misa el domingo Si tú vienes a confesarte conmigo me dices padre no puedo venir a misa el domingo ¿por qué? Pues me mandó llamar a mi abuela del asilo que se sentía sola me agarró la mano y me dijo por favor no me dejes sola por lo menos hasta la noche tú le vas a decir no abuela aguántase ahí que voy para misa no te tienes que quedar con ella hasta la noche ¿sí o no? padre no pude venir a misa ¿por qué? porque mi marido tenía fiebre me mandó a hacer testamento y todo tenía miedo tenía fiebre tenía yo que estar al lado de él ahí porque estaba temblando un poquito de fiebre creyó que se iba a morir la compasión y la misericordia incluso con uno mismo padre perdóneme ¿qué? tengo cinco domingos sin venir a misa ¿por qué? me operaron me mandaron con la adolescencia por un mes ahora que estoy caminando viene esto chueca arrastrando de farisea ten compasión contigo mismo un poquito también la compasión y la misericordia son valores tremendamente importantes para Cristo y entonces había un hombre con hidropecía la hidropecía ha matado personas sumamente importantes como la reina Isabel de Castilla o San Antonio de Pado o Santo Tomás de Aquino ¿y qué es la hidropecía? diga la retención de líquido sobre todo la retención de líquido ¿qué tendría ese hombre? puede estar enfermo de los riñones o del corazón o tener problemas gástricos muy graves no sabemos qué problemas tenía la hidropecía a veces se manifiesta con una retención de líquidos muy grande en las piernas unos edemas que tú le metes el dedo así y se queda hundido eso es hidropecía pero a veces es sumamente extremo y cuando se manifiesta en el vientre el vientre se abulta cuando hay problemas graves en el hígado la persona se hincha de hecho a veces hay que extraerle el agua con unas inyectadoras y este hombre llegó a la sinagoga pobrecito totalmente hinchado y normal en ese tiempo es que se iba a morir hoy en día es raro que una persona se muera de retención de líquido pero en ese tiempo era una cosa que muchas veces terminaba en la muerte y daba mucha lástima a ver una persona hinchada de esa manera por la retención de líquido y entonces Jesucristo lo mira y lo llama y lo atrae hacia él está en una cena no es un lugar de oración no es una sinagoga está comiendo con un tipo un gobernante fariseo un tipo sumamente importante le invitó a su casa y lo normal fue decir que Jesús por lo menos cuidara la forma no creara ninguna discusión allí en casa de los fariseos diga al de al lado en la casa de los horcados no se nombra la soga o sea por lo menos ese día podían haber comido tranquilos pero Jesús nunca estaba tranquilo entonces trae al hidrópico y se lo acerca y teniendo el hidrópico enfrente los mira a ellos y le dice yo les quiero hacer una pregunta ¿se puede sanar gente tensada? yo me imagino que hidrópico y que sí, 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 sí porque pobrecito estaba cansado de su enfermedad o a lo mejor él era fariseo también y pensaba que Jesús no podía pues si estaba en esa reunión a lo mejor era otro fariseo más entonces ellos se dan cuenta de que es ilógica su ley su ley que masacra al hombre su ley que oprime al ser humano su ley que no viene del corazón de Dios realmente es ilógica y no se atreven a decir nada entonces ya que no le dicen nada a Jesús como Jesús tenía esa tesis también de que es mejor pedir perdón que pedir permiso no le pide permiso a ellos para hacer lo que tiene que hacer nada más lo estaba preguntando para confrontarlos con su dureza de corazón y lo cura ¿cómo lo habrá curado? ¿para dónde fue ese líquido? sería un milagro que el líquido desapareció o el hombre inmediatamente empezó a sudar y orinar hasta que todo ese líquido se fuera de él no sé siempre me ha preguntado cuando me muera quiero que me lleven en el tiempo a ver la escena pero la cosa yo me imagino que fue que Jesús hizo como él es Dios y puede hacer milagro sacó el líquido de su cuerpo y el hombre de repente se vio restablecido toda esa retención de líquidos desapareció los ojos que eran dos bolsas de agua se deshincharon y de repente estaba sano y todo el mundo empezó a aplaudir la alegría cundió porque seguro que si él estaba en esa casa es porque lo querían diganle al lado él no era un arrocero él no era un invitado una persona estimada por el grupo y ahí es cuando entra el evangelio a través de ese signo poderoso entra el evangelio Jesús no predica solo con palabras predica con poder los milagros de Jesús y tú le estás pidiendo un milagro esta noche ¿sí o no? no son solamente favores para ti son manifestaciones de su poder denle un aplauso al amor de Dios que es tan grande que tiene un poder que sana tiene un poder para que las personas puedan dar testimonio mire el amor de Dios se hizo presente en mi vida sacando de mi vida este dolor que yo cargué tanto tiempo este dolor que a mí me destruía de eso se trata la sanación de una forma de evangelio de predicación del amor de Dios que el mismo Dios hace y entonces cuando se sana el hombre Jesús entonces da la enseñanza una vez que lo sana dice si a ustedes se les cae un burro o se les cae un buey diga en ese tiempo es solo un 4x4 usted se le cae una 4runner en un hueco usted no la va a sacar porque es sábado se le cae en un barranco un BMW no lo va a sacar porque es sábado los hebreos siguen teniendo una gran estima por sus propiedades y entonces Jesús les toca el corazón ya que lo que más le dolían en sus propiedades le habla de dos propiedades sumamente valiosas en ese tiempo comprarse un burro no era cualquier cosa hoy día comprarse una camioneta 4x4 no es cualquier cosa comprarse un BMW de lujo eso no es cualquier cosa un carro bueno y entonces Jesús dice si a ustedes se les cae en un pozo ustedes lo sacan entonces Dios tiene compasión y Él no está diciendo Jesús una cosa dile al del lado tú eres más que un burro y una vaca dice al del lado Cristo dice si hay que tener compasión de un burro y una vaca que se cayeron en un hueco dile al del lado tú crees que Dios no tiene compasión de ti mira la cara al del lado lo que tiene de cara de burro de burro en hueco burro embarrancado ¿no? bueno Jesús dice allí tú ves un burro embarrancado y te da lástima y busca la forma de sacarlo al hueco usted dice al del lado el Señor tiene compasión te quiere sacar tu hueco díganse al del lado mira ese día yo no sé si los invitados estaban de parte del hombre o no no nos habla el evangelio de que pensaron ellos en sus corazones simplemente nos dice que ante la pregunta de Jesús guardaron silencio y a lo mejor tú no le importas a nadie a lo mejor tú sientes que realmente la gente pasa como aquel que que asaltaron los hombres en el camino y pasaron los sacerdotes y pasaron los levitas y tú no le importas pero esta noche el evangelio es que tú sí le importas a Dios una vez Jesús dijo ¿no han visto los pájaros del cielo que que no siembran ni cosechan y parece que los alimenta ¿por qué se preocupan? ustedes valen más que los pájaros hoy nos dicen ¿no han visto los burros de barrancados que alguien los saca del barranco diganle al lado usted más que un burro entonces el tema es ese que en la oración esta noche en esta misa y cuando tú me escuchas ahora por YouTube yo quiero que tú pienses que tú eres importante para Dios tú eres algo precioso para Dios diganle al lado Él no te va a dejar en el barranco eso es hermoso nuestro Dios Él no se va a olvidar de nosotros diciendo bueno arréglatelas tú y la muestra nos la ha dado en Jesucristo la primera lectura que es de Romanos 8.34 dice ¿a qué vamos a añadir a esto pues? si Dios está con nosotros ¿quién estará contra nosotros? el que no escatimó a su propio hijo ¿cómo no nos dará con él todas las demás cosas? a mí me encanta una arepera que queda yendo para los teques porque uno va para allá y no le escatiman el queso a la arepa es más le echan tanto queso que yo no me atrevo a pedirle la de queso amarillo porque no soy capaz de comérmela se me va a botar el queso yo la pido de queso guayanés que como es más durito le queda adentro porque el amarillo la ponen rallado yo el otro día vi cuando hicieron una de queso amarillo y aquello hay que dar una cucharilla a uno para comer el queso primero y la arepa después porque es demasiado no le escatiman el queso y yo que a la arepa era tan buena pero verdaderamente hay otras que hay otras que si escatiman escatiman mucho tanto así que uno cree que es de queso suizo y le tocó el hueco porque no ve el queso por ningún lado pero ahí no escatiman el queso esa palabra escatimar ¿verdad? entonces usted me invita para su casa a comer un bacalao y me dice ¿cuánto quiere? para decir no escatime no escatime escatimar es esconder no querer dar y nos dice la Biblia que Dios no nos escatimó que su hijo uno se pregunta a veces ¿por qué Dios hizo esa cosa tan rara? yo lo he visto criticado en estos días hasta por televisión que Dios le dijo a Abraham Abraham sacrificame a tu hijo y Abraham amaba tanto a Dios que cogió a su hijo y subió con él la montaña de Moriá y cuando llegó allá estuvo a punto de sacrificarlo si Dios no lo para lo sacrifica y es que Dios allí estaba como dibujando en esa vida lo que él iba a hacer por nosotros Dios Abraham amó tanto a Dios que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por él diga al de al lado pero no lo sacrificó en cambio Dios amó tanto al mundo que entregó a su hijo por nosotros el mundo ha sido como un juego de Dios todo el universo es como un juego de Dios tú puedes tener tus propiedades y un juguete ¿qué prefieres entregar tú tus propiedades o tu juguete? el juguete ¿sí o no? y Dios entregó las propiedades por el juguete nosotros somos un dile al de al lado tú eres una exageración del amor de Dios dice el de al lado o sea dile al de al lado tú eres una extravagancia del amor de Dios esa es la palabra el amor de Dios es tan extravagante la palabra para Dios que yo mejor le pego a Dios es extravagante Dios es tan extravagante que sin ninguna necesidad me creó y me hizo eterno me dio un alma eterna Dios es tan extravagante que te creó a ti creó aquí a Adrián con Adrián futuro padre es tan extravagante que creó esa velita que está prendida allá atrás ¿qué necesidad tenía Dios de crear esa velita que está allá atrás? de crear los elementos con lo que se hizo esta rosa de tela madre in China ¿qué necesidad tenía Dios de crear esto? ninguna diga al del lado ninguna diga al del lado a ti tampoco tú eres una extravagancia si yo voy esta mañana en la mañana mango bajito y me compro treinta docenas de rosas de tela de esta es una extravagancia ¿sí o no? pues yo necesito comprar harina pan necesito comprar agua potable necesito comprar por lo menos unos chores para no salir desnudo para la calle son cosas necesarias pero rosas de tela extravagancia diga al del lado tú eres una extravagancia una vagancia extra o sea no tenías que estar ahí te hizo como dice el magisterio de la iglesia es nihilo sui es sujeti de la nada Aristóteles decía que Dios tenía como una obligación de crear a partir de la materia la iglesia católica dice a partir de ninguna materia de la nada nos creó porque le dio la pura gana extravagancia y dile encima una extravagancia que le salió mala dice el del lado vamos que yo voy a una tienda y veo que allí venden champiñones japoneses tienen seis años allí en lata yo no sé si en Japón hay muchos champiñones pero champiñones hay aquí de la colonia de Tobar fresquitos de antiel esos tienen seis años en una lata y yo la compro en dólares en una extravagancia si o no me salen malos cuando los abro tienen una larva están tan viejos y saben a óxido miran la cara al de al lado eso es como una lata de champiñones japoneses con larvas y oxidados y me dicen bueno padre si usted los quiere aprovechar la única forma es que usted les eche cloruro de formetol cloruro de formetol ¿qué es eso? una sustancia que usted se la saca apretándose su propio corazón tiene que un quirófano que le abran el pecho que le agarren su propio corazón lo aprieten y se haga cloruro de formetol eso es inventado ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a abrirse el pecho y sacar un jugo de su corazón para sanear una lata picha de champiñones japoneses? ¿alguno estaría dispuesto a esa extravagancia? mire le pregunto yo ahora una cosa los que tienen hijos aquí nacidos de su vientre o de su corazón ¿qué les costaría más a ustedes sacrificar en una cruz a su hijo o dejarse abrir el pecho y apretarse el corazón? ¿qué les costaría más? Dios del lado eso hizo Dios por ti Dios Padre no se abrió el pecho para que le apretaran el corazón sacrificó a su hijo dice si no nos escatimó a su propio hijo ¿cómo no se va a preocupar de las demás cosas nuestras? Dios del lado ¿cómo insinúas tú que tú no le preocupas a Dios dice el del lado? ¿cómo eres tan ciego que habiéndote dado la vida habiéndote dado la salvación a costa de su hijo ¿tú crees que a Dios no le preocupa eso que tú estás pasando? ¿tú crees que estás solo en el mundo? ¿que no le importas a nadie? es verdad habrá mucha gente a la que no le importas un comino yo por lo menos los chinos de mí no están preocupados nada pero para nada pero mi Dios si se preocupa de mí me lo ha demostrado que yo soy más que un burro encunetado y que me va a sacar de mi cuneta que me va a sacar de mi foso porque el Dios que hizo el cielo y la tierra el Dios que hizo el cielo y la tierra ese es todo el mensaje que yo tengo que darles a ustedes no te desespere que el Dios que hizo el cielo y la tierra está preocupado por ti y todo lo puede darle un aplauso a la onipotencia divina todo lo puede esta mañana yo amanecí un poco desanimado con lo de vivir en Venezuela mi sobrina me dice aquí vas a ir al mercado para uno llenarse de desilusión yo digo no uno abre los ojos y se desilusiona en la mañana pero después dije el Señor me pusiste aquí y te preocupas por mí gracias por la confianza Señor dios del lado Dios está preocupado por ti y si la preocupación de Dios no es una preocupación tonta porque preocupación de incapaz es preocupación inútil si o no yo te digo a ti un incapaz está preocupado por ti que consuelo un incapaz pero si yo te digo el onipotente está pendiente de ti entonces esta mañana decidí cambiarle la posición a mi corazón y dije en vez de estar fijándome en el barranco donde estoy metido me voy a fijar en quien se preocupa por mi quien ha decidido ayudarme y cuando llego a mi trabajo allá en el centro en la oficina yo tengo un crucifijo muy bello en mi oficina precioso crucifijo lo adoro y cuando lo vi pensé en eso Señor tú diste a tu hijo por mi gracias por la confianza ningún alma forjada me tocará si tú no quieres pondrás pago en mi mesa todos los días me darás salud cuidarás de mi y me puse a alabar a Dios porque no pongas los ojos en tu barranco díselo al de al lado te vas a sentir como un burro abandonado díselo levanta los ojos Abraham se miraba en el espejo no se desilusionaba estaba más viejo que la matra que cago pero volteaba y veía a la esposa se desilusionaba más eso parecía una ciruela pasa con dos palillos arrugada negrita así ya chupada de lo vieja que estaba en ese tiempo la mujer ni se bañaba mucho tampoco cuando él veía eso ahí ese amasijo que apenas tenía fuerza para sostener la ropa encima y Dios le había dicho que iba a tener un hijo con ella dígale al de al lado si iba para afuera y miraba las estrellas dígase al de al lado Dios le dice levanta los ojos mira las estrellas cuando miraba las estrellas decía Dios me dará tantos hijos como estrellas hay en el firmamento le dante la mano todos los hijos de Abraham que están aquí más todos los judíos y todos los musulmanes y todos los cristianos católicos protestantes evangélicos todos somos los hijos de la fe de Abraham denle un aplauso al Dios omnipotente si o no Jesucristo el Señor un día se le ocurre convocar un retiro yo cuando hago retiro yo soy más prudente que el Señor digo traiga su almuerzo el retiro que tenemos el 22 de octubre que no va a ser el 15 sino el 22 porque no podemos hacerlo el 15 va a ser el 22 de octubre sábado 22 de octubre traiga su almuerzo digo yo Jesucristo no tomó esa previsión y se fue todo el mundo sin almuerzo oiga del lado cinco mil hombres con mujeres y niños y Cristo estaba rodeado de doce apóstoles que miraban para abajo miraban que solo tenían cinco arepas y dos pescados lo cual alcanza para doce a media arepa ¿no? un tal de pescado eso es lo que se iban a jarta ellos si uno de ellos ayunaba pues si le dan al Señor alguno tenía que compartir a media arepa el medio pan esa era la comida de ellos que se la trajo una señora traje un niñito miraban las arepas miraban a la gente estaban desinflados se sentían como unos burros encunetados Jesucristo dice la Biblia que lo primero que hizo fue agarrar eso y alzar los ojos ¿a dónde? al cielo digan del lado en la Biblia el cielo es Dios Padre por eso no existe el reino de los cielos sino el reino de Dios pero los hebreos eran muy temerosos de decir el nombre de Dios por eso dicen reino de los cielos los hebreos decían cielo para no decir Dios porque el nombre de Dios es santo entonces Jesús levanta los ojos a su Padre gracias y dio gracia los demás apóstoles habrán pongan la cabecita del lado así así hacen los perros cuando no entienden durante un perro hace una cosa que no entienden el perro de cualquier raza pone la cabeza así como ¿qué es? para que pongan toda la cabecita así por un lado así hicieron los cinco mil hombres los apóstoles como este empieza a dar gracia si lo que tiene son cinco panes y dos peces para cinco mil hombres más las mujeres y los niños que serían más y Jesucristo dice repártanlo digan de al lado sobraron doce cestas montaron una panadería doce cestas les dio para montar una panadería darle un aplauso al amor de Dios entonces si tú vas a mirar tu problema es para decirle en la cara si Dios está conmigo tú vas a estar contra mí Satanás si Dios está conmigo tú vas a estar contra mí carestía si Dios está conmigo tú vas a estar contra mí cáncer osteoporosis esclerosis múltiple divorcio posible nuera si Dios está conmigo tú vas a estar contra mí el brujo machuco con sus dos peroles si Dios está conmigo tú vas a estar contra mí digan de al lado siéntase protegido sepas y amado Dios no escatimó a su hijo eso es algo tan grande y si no escatimó a su hijo no nos va a dar con su hijo todo lo que nos haga falta es una palabra maravillosa que tú eres pecador digan de al lado ya lo sabíamos porque el demonio viene y te acusa y dice si es solo a Dios con la madre Teresa con la Beata María de San José con Juan Pablo II con el Papa Francisco pero tú tú le dices al diablo quien me va a acusar a mí acaso Cristo que murió por mí resucitó Cristo murió por mí es verdad yo soy pecador pero Cristo murió por mí mi Padre me ama tú sabes que Cristo en la última cena nos dijo algo impresionante a sus discípulos por eso yo digo una cosa digan de al lado anótese como discípulo de Cristo no siga siendo pagano quienes quieren ser paganos aquí le canten la mano un pagano es uno que viene a la iglesia sin Biblia es un pagano usted no tiene amor a la escritura no lee la escritura aquí pagano viene para la iglesia sin Biblia viene a puro pedí como si esto fuera un centro espiritista que es eso un discípulo de Cristo lee la palabra varias veces al día la sigue crece en su seguimiento lo conoce cada día más pide el Espíritu Santo se distancia de las cosas que lo alejan del Señor busca a Dios de corazón viene los jueves sediento de la palabra de Dios y viene los domingos a las 4 de la tarde para el grupo de oración y se queda para la misa 5 anda buscando con ansia conocer más del Señor viene a hacer retiro el 22 y busca de Dios de corazón un discípulo de Cristo va tomando cada vez más conciencia de su herencia con Dios su crecimiento y su poder y Cristo le dice a sus discípulos el Padre no los ama por mí el Padre los ama por ustedes mismos esos son los privilegios que alcanza uno cuando se decide a ser un discípulo de Jesucristo no simplemente un espectador de Jesucristo o alguien que espera un milagro de Jesucristo yo quiero ser un poquito más Marcos Vidal escribe una canción muy bella dice yo no quiero ser de los que se comen el pescado y el pez yo quiero ser de los que recogen las doce cestas que quiere usted el pescado y el pez o las doce cestas entonces reme mal adentro métase más en el camino del Señor que aquí se limpia la iglesia los miércoles bueno yo busco la forma de ir los miércoles a ayudar a limpiar la casa de Dios no lo dejo ese muerto a dos o tres porque yo soy un discípulo esta es mi casa a lo mejor tú no tienes nada que hacer en tu casa el miércoles en la mañana y estás rascándote la barriga ya y después quieres bendiciones de Dios no es capaz ni de darle dos horas para ayudar a su casa a mi me da pena eso que Dios pone un banquete y hay gente que mira dile al del lado hay gente que ni viene a mi es un domingo dice y están están pretendiendo jartarse de las bendiciones de Dios Dios es tan bueno que les tira a ellos las migajas del pan de los hijos pero yo no quiero las migajas que caen abajo de la mesa yo me quiero sentar en la mesa de Dios es así o no es así ahora si si usted quiere sentar en la mesa de Dios dice el Señor te tienes que poner el traje de fiesta y cuál es el traje de fiesta la decisión de seguir a Jesucristo de verdad la verdad seguilo de cerca es así o no es así si el Papa Francisco viviera aquí en Valencia a cuánto les gustaría tener una relación personal y cercana con él levanten la mano y me perdonan el Papa Francisco es maravilloso pero al lado de Jesucristo el Papa Francisco es nada el mismo lo afirmará si se lo pregunto y usted puede tener una relación personal y cercana con Jesucristo convertirse en un discípulo 24 horas del Señor y gozar de todas las promesas que el Señor tiene para usted pero usted quiere estar bajo la mesa comiéndose las migajas que caen ahí pero no quiere dar el paso de seguirlo sin embargo Dios es tan bueno que las migajas que caen de bajo la mesa son de caviar miramar chocolate carré ferrer rocher eso lo que cae allá abajo no es porquería pero arriba de la mesa debe haber algo muchísimo mejor ¿si o no? tirar de lado siéntese a la mesa hágase discípulo de Cristo fíjese ese hidrópico no tenía expectativa de vida cuando uno tiene retención de líquidos camina mal se sienta mal le duele todo ¿es así o no es así? y se ve feo se sentó a la mesa con Jesucristo se dejó acercar a Jesucristo y cuando llegó a la casa la esposa le dijo ay papito pero ¿qué pasó contigo? volviste a ser buen mozo y qué agilidad mira cómo bailas merengues qué maravilla hijo mío te acomodaste volviste a vivir eso le pasa a uno cuando uno se sienta en la mesa de la bendición con el Señor amén para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón y te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén